Hola a todos, soy Mami Mara y hoy vamos a hacer unas natillas en la ChefBotTouch. Vamos a ir echando los ingredientes al vaso. Activamos la báscula y pesamos el azúcar. 120 gramos de azúcar. Añadimos también los 4 huevos. Echamos 600 ml de leche. Añadimos una cucharada de maicena. Es de postre pero grandecita. Y vamos a echarle también una cucharada de aroma de vainilla. Cerramos la tapa y con el tapón de llenado abierto nos vamos a modo manual y programamos 12 minutos a 90 grados en velocidad 3. Pues aquí las tenemos. Les voy a poner 3 minutitos más para asegurarme de que espesen bien y después ya las retiraremos y las dejaremos enfriar. Le vamos a poner otros 3 minutos a 90 grados en velocidad 3. Pues aquí las tenemos ahora sí que ya espesaron un poquito más. Así que las vamos a echar ya en los recipientes para dejarlas enfriar. Vamos a servir los que nos quedan y los dejaremos enfriar antes de meterlos en la nevera. Pues aquí las tenéis ya nuestras 4 raciones de natillas. Ahora las vamos a dejar enfriar y luego las meteremos en la nevera para que sigan reposando. Pues aquí tenéis el resultado. Después de haber estado un día entero en la nevera vamos a probar. Os enseño de cerca para que veáis la textura. Madre mía qué pinta tiene esto. Están buenísimas. Pues esta ha sido la receta de hoy. Espero que os haya gustado. Y si os ha gustado ya sabéis, hazle a like y suscribíos al canal que me ayuda un montón. No os olvidéis de darle a la campanita para que os lleguen todas las notificaciones de cuando subo contenido nuevo. Besitos.